... En el lapso de tiempo que transcurre entre los años 1920 y 1960, Hans-Leod Gadamer gesta, al abrigo de la tutela de Heidegger, en la Universidad de Marburgo, su obra cumbre. Verdad y método. Años estos en los que el estado de agitación es el sino de los acontecimientos sociopolíticos. En realidad acaba de terminar la Primera Guerra Mundial, inmediatamente casi después es la Guerra Civil Española, después la Segunda Guerra Mundial, así que guerra, exilio, destrucción, genocidio. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo hemos llegado hasta allí? ¿Se debe, quizá, al desarrollo tremendo de la racionalidad científico-técnica aplicada a los recursos bélicos? ¿Se debe también, quizá, como ha subrayado Nietzsche, a que la descentralización de los valores cristianos y la pérdida de valores humanitarios haya podido conducir, entonces, a un modo de indiferencia que, de todos modos, dando lugar a la suplantación del Dios judeocristiano todopoderoso por parte del hombre todopoderoso y su voluntad infinita de libertad tenga consecuencias ilimitadas en esa catástrofe? ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos que pensar en esas cosas. En el caso de Alemania, hay muchos elementos a considerar. Las durísimas condiciones del Pacto de Versalles, el problema de un reparto desigual de la distribución colonial, el que, ¿por qué no pudo hacer Alemania una revolución de ascenso social del paso del pueblo a la burguesía al modo de la revolución francesa o americana o rusa? La cuestión judía, todo eso hay que pensarlo. La positivización de la filosofía venía enmarcada en un proceso similar que había dado lugar a todo un elemento de positivización de las ciencias del espíritu, como fue el caso de la psicología, la antropología, la lingüística y, singularmente, la sociología. Todo este ambiente, que sin duda tuvo excepciones, pero que resultó dominante en la escena europea, tenía a su base lo que, en términos fucoltianos, deberíamos llamar una episteme. Y la episteme era la vuelta a Kant, entendido éste de una manera abusiva, sólo como el Kant de la teoría del conocimiento. Como el Kant que es capaz de fundamentar el fenómeno de la ciencia a través de una inquisición, de una crítica, de un análisis de la estructura del conocimiento. Y por ello, probablemente, el pensador más representativo en los años 20, aunque hoy resulte más olvidado, era Kassiger. Kassiger realmente comandaba, era el jefe de filas de todo este movimiento. Hombre comprensivo hacia las formas de la ascensión científica, de la filosofía y de las diferentes ciencias del espíritu. Hombre que representaba, de todas maneras, una especie de gran síntesis común, global, de todas estas circulaciones, por así decirlo, del espíritu. Pues bien, la obra de Heidegger sólo se puede comprender, en mi opinión, del Heidegger de la década de los 20, del Heidegger del Sein und Zeit, del 28, sólo se puede comprender como un grito, como una enérgica protesta, como una afirmación de la necesaria rectificación de este horizonte, de este clima, y por tanto, como la necesaria rectificación del curso de la filosofía. En el Congreso de Davos del año 29, chocaron Heidegger y Kassiger. El triunfo fue de Heidegger. En realidad, el escenario de la gran sociología, de la gran psicología, etc., principalmente alemana, pero no sólo, puede decirse que tuvo su periclitar, y además, de una manera abrupta, justamente como consecuencia de este debate famoso. Heidegger se levantaba contra este camino del pensar, y justamente Gadamer era entonces su alumno. La relación de Heidegger con Gadamer es una de las relaciones maestro-discípulo más decisivas del siglo XX. Gadamer ha reconocido siempre que su contacto con Heidegger fue una especie de connoción que le hizo acceder a Heidegger como la filosofía de referencia durante toda su vida. Yo creo que Gadamer se caracteriza, entre otras muchas cosas, por tener un estilo, un talante filosófico muy distinto del de Heidegger. Esa conmoción que él decía que Heidegger había operado sobre él se debía fundamentalmente al radicalismo absoluto de la filosofía del pensamiento de Heidegger, por el cual Heidegger no vacilaba nunca en llegar con preguntas radicales hasta las últimas cuestiones ante abismos de ininteligibilidad con las cuales el pensamiento topaba y se esforzaba de una u otra manera en tratar de superarlos. Y ese radicalismo en las preguntas del pensamiento heideggeriano expresa un talante creador, a veces excluyente, que a mi entender está completamente ausente del pensamiento de Gadamer. Gadamer no es un filósofo radical en este sentido último del término, es un filósofo más bien conciliador. Su talante es integrar las diversas posiciones filosóficas. Cuando uno lo lee, le da la impresión de que está justamente tratando siempre de salvar lo mejor de aquellas posiciones con las que dialoga y carece absolutamente de ese talante de radicalismo extremo de la filosofía heideggeriana. Es profundamente llamativo que la cuestión del ser, que es la cuestión que atraviesa todo el pensamiento de Heidegger desde el principio hasta el final, y con la que Heidegger se ha vinculado a una noción como la de ser, profundamente antipática para una mentalidad moderna, desprestigiada cuando la vuelve a tomar, sin embargo Heidegger ha vinculado siempre a esa noción tan absolutamente ajena a la mentalidad, digamos, moderna y presentable, lo más profundo de su pensamiento, todo aquello a lo que Heidegger ha querido decir durante su etapa creadora como filósofo, lo ha vinculado a un concepto que siempre se escapa, que es elusivo, que no hay manera, digamos, de poseerlo en algún sentido, y por tanto esa especie de ontología radical que Heidegger plantea es algo que está clarísimamente amortiguado en el pensamiento de Gadamer. Gadamer, la noción misma de ser, no juega un papel fundamental, todos esos caracteres, digamos, abruptamente negativos que Heidegger vincula a la noción de ser desaparecen en la obra de Gadamer, Gadamer sustituye por el acontecer de la tradición todo aquello que Heidegger vinculaba a la historia del ser, y, digámoslo de una manera global, Gadamer, uno tiene la impresión de que edulcora, dulcifica esa fuerza abrupta que Heidegger ha vinculado a conceptos, digamos, antipáticos para la modernidad. Es quizá en ese sentido en el que Gadamer ha dicho, en el que, perdón, Habermas ha dicho que Gadamer ha urbanizado la provincia heideggeriana. Tanto en Heidegger como en Gadamer es la ontología hermenéutica la que se levanta como crítica contra la violencia de los absolutos modernos y su racionalización. Está, por un lado, la crítica de la hermenéutica al modelo matemático, cuantitativo y objetivista o científico-técnico, invadiendo las ciencias del espíritu, que son históricas, humanas, artísticas y pertenecen al mundo de la vida. Y, por el otro lado, está también la crítica de la hermenéutica al humanismo secularizado, que tendía, por su parte, a una muy peligrosa absolutización del hombre, haciendo ahora del sujeto occidental, racional y emancipado, el señor de la ciencia técnica y el señor de la historia-civilización, convertida a su vez en historia absoluta como proceso de liberación progresivo de todos los lastres de las tradiciones pasadas. Tal es la violencia básica de las revoluciones ilustradas y su convicción elemental, que el poder de la razón nos hará capaces de un mundo totalmente nuevo, a partir de cero. A partir de las conquistas coloniales, científicas, tecnológicas, económicas, emancipatorias y sociológicas que marcan el progreso moderno como tendencia a la violencia de los absolutos dinámicos, puestos además en aparente lucha, ya que por debajo de la oposición dialéctica entre positivismo cientifista e historicismo humanista, hay un solo absoluto de violencia progresiva, el monismo del poder tecnológico, infinito y letal, que instrumentaliza y absolutiza a la vez cuanto toca, tanto la libertad como la historicidad, las ciencias o las racionalidades finitas y plurales que son diversas entre sí. Esto es lo que desenmascara la hermenéutica como crítica, antes de ofrecer no una nueva racionalidad más, sino otra racionalidad alternativa, capaz de renombrar las verdades en la época de la imagen del mundo. Cuando el Dios Todopoderoso ha pasado ya a estar en manos de algunos hombres, en manos de sus hijos, de los que lo habían matado, en manos de los poderosos asesinos del Dios muerto. ¿Cuál era la raya, la zona, que unía a todos estos movimientos, desde la desnazificación, la incorporación del pensamiento analítico, los marxismos, los existencialismos, la búsqueda de un nuevo humanismo. La sensación de que el humanismo que había producido la disensat, la ciencia, debía ser replicado por otro humanismo que ahora iba a centrar su atención sobre los aspectos de la cultura, de la cultura. La sensación, por tanto, de que se podía rectificar los abusos tecnológicos si se determinaban las necesidades del hombre. La recuperación, por tanto, de un mismo programa servido por otro método. Pues bien, el propio Heidegger, que había alzado su voz en Davos en el 29, la vuelve a alzar en el 47, o en el 48 quizá, precisamente contra esta nueva reorientación. La carta sobre el humanismo es exactamente la declaración de principios de que la filosofía vuelve a equivocarse, vuelve a errar, de que no se puede recuperar el pensamiento en la esfera de lo humano, de que es necesario rectificar el camino, de que es preciso buscar otras fuentes. El año 48 o 47, el año de la publicación, en todo caso, de la producción de la carta sobre el humanismo, también estaba cada mes presente. Verdad y método es, en buena medida, una atención, una escucha atenta de estas rectificaciones. Una búsqueda de un camino que no podría fijar su atención ni en el modelo científico-tecnológico de la ciencia ni en el humanismo que las consecuencias de esta misma ciencia en forma de una guerra extraordinariamente destructiva había creado. Esta es la alternativa que ofrece la hermenéutica como racionalidad pluralista de las interpretaciones. Sustituir a la violencia monista de los absolutos por los espacios de los lenguajes públicos que pueden dar lugar al lazo social-comunicativo. Porque es en el logos o razón común lingüística donde se transmiten y discuten las interpretaciones que configuran la memoria a través del diálogo polémico entre las distintas tradiciones históricas. Así pues, la alternativa está en el logos de la polis como espacio ciudadano, en el parlamento, el teatro, el juego, la fiesta y los símbolos. En las instituciones, el mercado, la escuela, las ciudades artísticas, la calle y las obras de arte. Tal es el lugar de la racionalidad objetiva al que pertenecen las subjetividades individuales y el lugar de comunicación que canaliza las aportaciones y críticas de los ciudadanos a la racionalidad común en transmisión. Es ahí, en el lenguaje común hermenéutico donde se encuentran en discusión las interpretaciones, las racionalidades lingüísticas, las artes y las culturas, no estando de antemano decidido cuál de las tradiciones contemporáneas y pasadas haya de resultar determinante y preferible en cada caso, en cada oportunidad y en cada situación. Tal es el alcance, no sólo político sino específicamente filosófico, de la transformación que Gadamer opera en la ontología hermenéutica dando paso a un Heidegger urbanizado. La obra de Gadamer ha convertido la hermenéutica filosófica en lo que llama Bátimo una coine del pensamiento filosófico contemporáneo. Eso significa que se ha convertido en un lugar común de discusiones entre la filosofía europea, la filosofía continental y la filosofía analítica anglosajona. Esta conversión de la hermenéutica en un lugar común ha tenido como virtualidad que se extienda al giro lingüístico y que se termina reconociendo que toda experiencia se realiza en el marco del lenguaje. Sin embargo, esta situación de privilegio de la hermenéutica como coine o como lengua común de la filosofía contemporánea entraña como también ha subrayado Gianni Bátimo numerosos peligros. Seguramente el más claro es el que la hermenéutica se pueda convertir en la pura exaltación de la infinitud de las interpretaciones del carácter totalmente abierto e indefinido del proceso interpretativo culminando con esto una lectura trivial del dictum de que no hay hechos y sólo hay interpretaciones y llevando o conduciendo la filosofía seguramente a un camino relativista o escéptico. Desde el punto de vista de Heidegger y de su filosofía tardía creo que es legítimo plantearle a la hermenéutica de Gadamer una pregunta y es la de si existen de algún modo si hay algunos principios algunos a prioris algunas verdades algunos límites que sean transhistóricos no suprahistóricos o ahistóricos como puede plantear la opción neocantiana de Apple y Habermas pero sí unos principios capaces de atravesar las épocas de conectar los mundos para que de alguna manera las tradiciones y el presente entren en un diálogo que tenga un carácter fundamentalmente crítico capaz de hallar pautas desde los que discernir desde los que dirimir los conflictos interpretativos desde luego el conseguir esto el conseguir que seamos capaces de pensar esos principios como digo transhistóricos exige replantear muchas cosas fundamentalmente creo el problema de las relaciones entre el espacio y el tiempo y también de las relaciones entre el tiempo y la eternidad normalmente estamos habituados a pensar que el tiempo es una sucesión lineal infinita o que la eternidad es la identidad de lo siempre ahora sin embargo creo que desde la filosofía de Heidegger estas dos nociones se ven severamente corregidas a partir de un tiempo donde se prima o se da iniciativa también a la simultaneidad de los mundos y de las interpretaciones en el asunto de las posibles o de las posibilidades encerradas todavía en el pasado Heidegger era de esa clase de pensadores radicales que abren en torno a sí un abismo la gran aportación filosófica de Gadamer estriba a mi entender en haber tendido un puente sobre ese abismo con estas palabras da comienzo el filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas al laudatorio a Gadamer luego de la confesión en 1979 del premio Hegel a este en el que se teoriza acerca de la urbanización de la provincia heideggeriana por Gadamer en esa expresión se esconde de todos modos un secreto un profundo misterio que refiere a la amistad en el sentido griego a la amistad filosófica y no hay filosofía sin amistad y a la didascalía a la relación discípulo maestro entre Heidegger y Gadamer ha sido Deleuze en nuestros días el que ha hablado de las parejas filosóficas y ocurre que la pareja Heidegger-Gadamer tiene tanta importancia para la transformación de raíz del pensamiento contemporáneo nada menos que como la de Platón y Aristóteles pues bien el secreto profundo es este cuando Heidegger estaba sumido en la más profunda desesperación en la bancarrota que le supuso la comprensión de su extravío en el año 33-34 cuando colabora oficialmente con el nazismo siendo rector de Freiburg año 33-34 solo un año él espera que se cumpla incluso para dimitir y es un año tenéis que tener en cuenta en que todavía no se ha hecho explícito el antisemitismo en el 38 comenzarán algunas exclusiones duras y significativas de judíos pero solo hasta el 45 en el 45 será cuando el régimen explicite el antisemitismo bien pues con eso y con todo Heidegger dimite comprendiendo que ha cometido un error tremendo un extravío una herrancia de la que no puede levantarse que no puede remontar es su discípulo el que siempre fue su discípulo fiel el que le proporciona la salida la vía de esa bancarrota y de ese laberinto la maestría y el discipulado se dotan de la virtud de generar didácticas de doble dirección recíprocas en el sentido de articular un cuerpo filosófico deslindado de didascalias unívocas en estas parejas filosóficas hay que tener en cuenta no solamente la transmisión y eso en ese sentido por parte de Habermas es una banalidad una accidentalidad no solo la traducción la urbanización en el sentido cosmopolita la posibilidad de habitar con el pensamiento de Heidegger sino que hay que pensar como en un sentido esencial Gadamer determina el pensamiento de Heidegger vivo de la misma manera que Heidegger determina el pensamiento de su maestro en el último Husserl dando lugar como sabemos a toda la filosofía del mundo de la vida o como Heidegger determina el pensamiento en este caso de Nietzsche y nos ha pedido Bátimo que también devolvamos la palabra a Nietzsche por lo tanto la determinación como es la de una amistad filosófica y la de alumno maestro tiene que ser recíproca y observarse en las dos direcciones ¿qué aporta Gadamer al pensamiento vivo creativo todavía en vida de Heidegger después de esta bancarrota? esta vía de salida de la desesperación del extravío esta vía es la vía griega la de la prudencia griega la de la mesura y el límite y la alteridad griegos el propio Heidegger en un Ammerkun en un apéndice que añade a un texto suyo de los años 30 von Bösen der Barheit de la esencia de la verdad lo explica se ha extraviado el pensamiento occidental el idealismo ilustrado de la modernidad en la infinita voluntad de la libertad sin límite de la proyección de la expansión y es necesario ahora comprender que la esencia de la libertad es la verdad del ser porque el hombre no es el sujeto todopoderoso no puede ocupar el papel del dios judeocristiano todopoderoso sin que esto produzca extravíos y catástrofes monstruosas y además tampoco es todo el ser están los otros las otras culturas el límite afirmativo el límite positivo tiene que reaprenderlo la modernidad de Grecia porque hablar de límite afirmativamente y no sólo como algo negativo a superar supone en el acto hablar de pluralidad y de diferencia es preciso seguir lo común y siendo el logos común la multitud vive como si tuviera su propio entendimiento la multitud la multitud la multitud la multitud Gracias por ver el video.